Hola flamingas y flamingos, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Flamingo Sex. Soy Bárbara Saavedra, nutrióloga del Stras, y en el día de hoy te voy a enseñar a hacer este licuado que es antiinflamatorio, digestivo y que te va a ayudar mucho a aliviar el freguimiento. Quédate ahí que te voy a enseñar todo el paso a paso para poder hacerlo. Es riquísimo. Para comenzar entonces con este licuado digestivo, este batido digestivo, este scuti, vamos a utilizar la leche de almendras o la bebida vegetal de almendras, que la tengo por acá, un poco de jengibre picado, unas rebanadas de ananá o piña y un limón exprimido, que lo tengo ya exprimido ahí. Bueno, yo acá ya tengo preparada la licuadora. Lo que voy a hacer es incorporar adentro los ingredientes que vamos a utilizar, estos que les mostré. Vamos entonces a licuar todos estos ingredientes y ya les voy a mostrar cómo va a quedar el paso final. Muy bien. Yo acá ya tengo el licuado, que lo licué por unos 5 o 10 minutos. Lo podés licuar si querés más tiempo, pero con 5 minutos ya está bien. Este es un licuado, sí, ahí se quedó bien espumoso. Tiene muchos beneficios, sí, la piña tiene muchos beneficios y el resto de los ingredientes también. También la leche de almendras es muy alta en calcio. En cuanto a lo que es la piña, justamente es diurética, tiene bromelina. Eso tiene un poder, sí, antiinflamatorio. Justamente la bromelina es una sustancia que es antiinflamatoria y favorece la digestión. Además de que la piña también es diurética, va a favorecer todo lo que es la diuresis. Justamente facilitar la orina, básicamente orinar más veces, sí. Por otra parte, este tipo de licuado tiene una alta cantidad de antioxidantes, sí. Es altamente y potencialmente con un efecto anti-age por la cantidad de antioxidantes que tiene. Y va a facilitar y a favorecer la digestión gastrointestinal, sí, y el movimiento intestinal. Evitando justamente el estreñimiento. Así que los invito entonces a que lo hagan en casa y que degusten esta delicia. Que seguro les va a encantar. Si te gustó este video, dale like y suscríbete en nuestro canal de YouTube. También te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram. Yo me voy a quedar acá tomando este licuado bomba que es súper saludable y que tiene un montón de beneficios para la salud. Además de los beneficios que te conté.